Música Vamos a determinar el límite de la función cuando t tiende a 2 de t a la 2 menos 4 sobre t a la 3 menos 8 como primera medida evaluamos la función en t igual a 2 2 a la 2 menos 4 sobre 2 a la 3 menos 8 esto es 4 menos 4 sobre 8 menos 8 lo que implica que es 0 sobre 0 al comprobar que es una indeterminación entonces procedemos con el tratamiento algebraico en este caso consiste en factorizar numerador y denominador aquí tenemos una diferencia de cuadrados que se resuelve como t menos 2 por t más 2 sobre una diferencia de cubos que se resuelve como t menos 2 multiplicado t cuadrado más 2t más 2t más 4 simplificamos estos factores que son iguales en el numerador y denominador y obtenemos el límite cuando t tiende a 2 de t más 2 sobre t a la 2 más 2t más 4 y procedemos de nuevo a evaluar 2 más 2 es igual a 2 a la 2 más 2 por 2 más 4 lo que es igual a 4 sobre 4 más 4 más 4 lo que es igual a 4 sobre 12 y esto a su vez es un tercio hemos obtenido el límite de una función racional espero que esa explicación haya sido suficientemente clara para todos para que puedan continuar avanzando en su estudio del cálculo diferencial y Gracias por ver el video.